Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su espíritu es la salvación y sin pausa uno en su desvelo, ni más un paro que el cielo y otro amigo que el pajón Buenas santas y con licencia, Jorge Prina, Esgrima Criolla Vamos a hablar hoy de El Desembaine Dicen que cuando uno anda con el cuchillo, cuando saco el cuchillo tiene que salir cortando ¿No? Ya lo he dicho a Martín Fierro Justamente yo hoy no tengo ningún pantalón que me lo permita No tengo tirador, pero bueno Yo tengo acá el cuchillo Cuando el cuchillo, uno pones el cuchillo de atrás mirando para arriba ¿Por qué va mirando para arriba? Si el cuchillo mirara para abajo, hago así Si el cuchillo es incómodo al cero de la mano, la mano muñeca El cuchillo es una posición bastante incómoda para trabajarlo Si está el cuchillo mirando para arriba, cuando sale, ya está listo para actuar Por eso es que va mirando para arriba Para abajo, si mira el filo para abajo, queda bastante incómodo para el trabajo A diferencia de los cuchillos que van de adelante, si, acá es totalmente incómodo Bueno, sale el cuchillo Bueno, sale el cuchillo ¿Cuál es el movimiento que voy a hacer? Yo salí, simple clavo Otro movimiento, sale, corto Entonces puedo salir ahí, corto y corto ¿Me entiendes? No es el cardo Salgo corto, corto ¿Me entiendes? Salgo corto, corto Salgo corto, corto, corto Salgo clavo Salgo corto, corto, clavo en cambio si es algo así ya estoy incómodo para clavar obvio que clavo igual porque uno tiene esa idea de pelea pero no es lo más práctico por eso el cuchillo siempre se llevó mirando para arriba a los que siguen el canal y quieren aprender un poquito voy a usar un cuchillo de madera que así lo puedo desembainar bien me lo pongo de pantalón lo tengo acá toma el cuchillo de madera estaba mirando para arriba sale de ahí, de esta posición ahora me pongo de vuelta para adelante entonces sale de ahí gira y el filo va a ir cortando a de frente imagínense que cortan una pancita si queremos hacer un poquito de imaginación corta una pancita corta un cuello si quieren practicar ese movimiento es bastante simple lindo ameno práctico no les digo que eso es utilizable porque yo no lo he practicado en la vida real no lo he utilizado pero aparentemente ha sido usado y es bastante fácil de hacer ven sale gira el filo está enfrentándose a la panza el brazo uno diría está en una posición incómoda parece pero no lo es y corto el cuello vamos a reventar este cargo que me tengo de hoy ahí me está sacando la cabeza entonces voy salgo 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 ahí salgo 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 bueno espero que les haya gustado vamos a agregar otra más si les gusta corto pasa por atrás entro por abajo este sorprende por lo general ¿por qué? porque uno se espera acá un ataque desde arriba pero no va a venir el de abajo uno dos es aplicable a todos los que hagan combate con armas combate armado este es el grima criolla pelear con armas peleamos todos bueno espero que les haya gustado hasta el próximo video pues pues no ven pues pues perdón así ¡Gracias!